¿Qué onda mis fifís privilegiados neoliberales? Hoy sí me vine a un lugar fifí, a desayunar unos chilaquiles. Digo, está bien, no me quedó. Del lugar. Listo. ¿Qué les platicamos? ¿Qué les platico? A ver. La semana estuvo interesantísima. Ah, primero con el libro, sí, cierto. El libro, el libro, el libro. Bueno, ya voy en el capítulo 9 del libro de Ricardo. Me retrasé porque en el Inter me recomendaron un libro que me gustó mucho. Se los voy a poner aquí en la pantalla para que lo vean. Y muy recomendable. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ir al principio, irme al inicio, comienzo. Ahí va. Miren, este es el libro. Se llama Las Puertas del Infierno. Muy actual, es muy actual, aunque está, aunque es una historia de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi. Es muy actual porque se parece mucho a lo que estamos viviendo en estos días. Entonces, por eso fue que me retrasé con el de Ricardo. Pero ahí vamos. Bueno, ¿qué les platico? Pues que ha estado chida la semana. Primero. No sé si se enteraron, pero los gobernadores traían una queja con Andrés, con López, porque el siguiente año les va a recortar presupuesto. Entonces, no los quería recibir López, les digo que no tenía tiempo para ellos, en pocas palabras. Los gobernadores se enojaron, 10 gobernadores. Jalisco, Nuevo León, Coahuila. Creo que Querétaro, Guanajuato. Michoacán y Colima. Aguascalientes también. Bueno, 10 gobernadores. Entonces, ¿qué hicieron? Se salieron de la Conago. Aquí estaban todos los gobernadores. Y crearon su propio club. Y bueno, pues, López, para variar, dijo que no los iba a escuchar. Y que si querían, que podían hacer una consulta. Para ver si su población estaba de acuerdo en romper con... No es el pacto, no es el nombre correcto. Porque el nombre correcto es... Ay, se me fue el nombre ahorita, espérame. Ah, es coordinación fiscal. Pero ahí hay acuerdos, ¿no? Entonces, López le dice que si querían romper los acuerdos, pues que lo consultarán con su población, que hicieran una consulta popular. Y bolas, que le toman la palabra. Y en un día, el 80% de la población de los estados, pues les dijeron a sus gobernadores que sí. Que están de acuerdo en que se renegocie la aportación presupuestal de los estados. ¿Qué es lo que pasa? Son los estados que más aportan a la federación vía impuestos. Son los productivos. Es el Norte, es Jalisco, es el Vajío. Y por esta coordinación fiscal que hay desde 1978, en base a una fórmula matemática, considerando la situación de ese tiempo, hay estados que aunque aportan menos, se les da más. Como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Para fomentar su desarrollo. Pero, pues llegó el momento, al día de hoy, que los estados que más aportan, y son los que menos reciben, dicen, oye, pues si yo estoy poniéndole más, pues dame más, ¿no? López se pone de soberbio a decir que no. Y que le hagan como quieran. Entonces los gobernadores le contestan, bueno, van a considerar el romper con los compromisos que hay con la federación. López, según él, revira, diciéndoles que hagan su consulta y ándale, que hacen la consulta. Y que el 80% de la población les responde, va. Y ahora López, tres oritos después, cambia la narrativa. Y ahora dice que sí los va a recibir, pero que no sea para poliquetería. O sea, que sí los va a recibir, pero que el diálogo no sirva de poliquetería. Poli, poliquetería, poliquetería. Bueno, esa madre. El burro hablando de orejas, ¿no? Bueno, lo chistoso es que en el Inter, cuando surge este rollo de que se va a romper con la federación y bla, 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 pues muchos lo tomamos en broma y se empezaron a generar incluso mapas de las repúblicas separando a los estados que querían que se renegociara este rollo con los que son de morena, ¿no? Y lo más chistoso es que los argumentos que empezaron a manejar los seguidores de López, de sí, son los estados en donde hay narco, que son los del narco. Bueno, está bien, ¿no? A nosotros no nos interesa. O sí, ya nos vamos a mandar petróleo, pues no, no me lo mandes. O sea, ahorita Estados Unidos no lo vende barato. O sea, total que se hizo un relajo, se hizo el mapa. Los chairos, así por decirles así, pues no tuvieron ningún argumento. La población en general se ha dado cuenta de lo que puede pasar. En el supuesto de que se llegara un rompimiento, pues se quedarían del lado de los chairos. Ahí les voy a ir poniendo los mapas como si fueran presentando. Y pues muchos chairos ya lo están hasta reconsiderando. Y saben, la madre, güey, ¿qué me quedo a hacer acá? Mejor no, güey. Total que se ha puesto muy chistoso. La verdad es que ha sido muy gracioso. Y se le rompió toda la narrativa a López. López tiene semanas que no puede dictar el discurso. Al contrario, al día de hoy se le dice de qué se quiere hablar. Y no de lo que él quiera. Y ha tenido un buen resultado. Porque en el subconsciente de los chairos se están dando cuenta de la realidad. Que su adoración por el Mesías no los va a llevar a nada, a nada bueno. Cosas buenas, si se dieron cuenta, pues me corté el cabello. No fui a una peluquería, lo hice solo. Les recomiendo que no lo hagan con la rasuradora. No es bueno. Me tardé tres días, pero bueno. Ya he conseguido una maquinita y todo el rollo, pero me tardé tres días con rasuradora para cortármelo. Obviamente, no sé la primera vez que me lo corto, así que no creo que me haya quedado muy, muy bien. Pero bueno, sirvió. Ah, y la otra, también les voy a recomendar un canal de un amigo. Se llama Soy Marcos. Les voy a dejar el link en la descripción. Donde también es un privilegiado neoliberal. Y también saca sus videocomentarios. Es muy ameno, te hace pensar. Y en el último video que le vi, él hablaba de la inseguridad. Y bueno, como todos sabemos, a la inseguridad incluyen muchos factores. Lo que sí está comprobado es que el ingreso no tiene que ver con la delincuencia. Lo que sí incide en la delincuencia es la falta de trabajo. O sea, que entre menos trabajo haya en la población, el índice delictivo aumenta. Pero ahorita, la verdad, me he pasado una semana muy divertido con esto de la separación. Pues sí, por decirlo de una manera, ¿no? Ya han salido hasta mapas bien distribuidos de la República del Norte, la Tercer Reme, República de Yucatán, la República de Jalisco, hasta con imágenes de los pasaportes y eso. Y en el mismo Twitter, cuando llega un chairo a dar lata, se le pone, ¿no? O sea, es que sigue dando lata y no vas a tener visa. Y como nos quedamos con Yucatán, Cancún es de nosotros, ¿no? Quédense con Acapulco, no hay bronca. Está interesante, muy divertido. Y pues bueno, mis privilegiados neoliberales. Fifis. Mis fifis privilegiados neoliberales. Nos vemos, cuídense. Se lo lavan. Si no quieren, no se lo laven. No hay problema. Hasta luego. Código. Gracias.